Hola, muy buenas a todos y todas, soy Liza Neger y bienvenidos a Fpure Shows Bienvenidos un día más a Pokémon Zafiro Dual Lock Y estamos aquí donde lo dejó Kiranix, que no he visto su vídeo aún Pero me ha dicho que ha atrapado unos cuantos Pokémon, pero es que aún no se ha puesto en el equipo Y no sé si lo va a poner, ha atrapado entre ellos un... Un Chispita, resistencia cura total, bien Manuel A ver, a ver, a ver We have a little problem Y es que el siguiente gimnasio está a nivel máximo 33 Y Anduin, lo voy a subir hasta el 33 Y le quitaré el repartir Y eso Anduin yo creo que puede ser un buen, aquí un buen... Aquí me ha dicho que ha capturado, eh O sea, si no ha capturado, mala suerte Pero yo no voy a capturar aquí Ah, imitadores de mierda Un ninjas que te voy a matar con un... Asquash Que no me... no me impresionas Ay, está lloviendo, es verdad Bueno Corte furia, bah Bah Cago en... Mira, un zigzagón, aquí se ha atrapado Me ha dicho que haya atrapado un... Un Odis, puede ser No suena ahora Un Odis, diría yo Un Volviat Estaque especial Oh Bien, se ha quemado Creo que se lo quitaré más con placaje Ah, pues no Bueno, da igual otro placaje Dame por culo Ilumis Deseo Se va a curar Se curó Luz lunar y deseo, tío No, si voy a hacer esto, no te preocupes Ahora luz lunar Y a tomar por el culo Vale, menos mal A ver Aquí delante hay dos cosas que hacer Una es el equipo Aqua es en este juego Y otra es un combate contra Aura No me envenené ¡No! Vamos, Chulox Tiro vital Ah, cabrón Da igual, tiro vital a full Tiro vital a full A full Bueno, ahora un placaje La madre que... Hostia, este me puede reventar, eh Va, aguanto un... Aguanto una, aguanto una Tornada ¡Aaah! Placaje Duina el 32 Te queda un nivelito Placaje Vale, a ver Mochila Voy a tener que usar una cura total ¿En serio? Una valla, una valla Tendremos vallas Vale, bien, Charmander Vamos a sacar a Champion Paso de luchar contra ese Aquí me curan A ver Hiperpoción, sí señor ¿Tú me curas? Mujer loca Club ancestral Tal No me curas Puta loca ¿Y tú me curas? No, 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 no Vale A ver qué hay por aquí, eh Ah, o sea Voy a luchar contra ese Quería ver qué había por aquí solo Uf, esto es tipo planta Voy a aguantarle un poco Disparo de lodo Vale, bien, nada Placaje Hijo de puta Disparo de lodo Cabrón 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 Placaje Roselia Este sí que quiero cambiar Ah Estás a poca vida Voy a sacar Aina, yo creo ¿Tiene golpe de cabeza? Sí, pues va a ser Aina Golpe de cabeza Bien, Aina Bien Y ahora un ultrapuño Así rapidito Sin que se entere Y... Bien Ojo que por aquí puede haber un combate contra Aura, eh No quiero luchar mucho más porque estoy subiendo mucho de nivel Espera, espera Que qué... Contador No me lo puedo creer ¿Golpe de cabeza lo mato? No lo sé Voy a utilizar otra vez Contador No, 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 no Vamos, Chulox Tiro vital Ahí está Que sí, que sí Que me interesa mucho Que me interesa mucho Váyameloc Usar Y la parálisis Voy a utilizar una valla también de parálisis ¿En serio no hay putas vallas de parálisis? Ah, vale Usar Joder Mierda de ruta De, 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 de Paso de luchado contra ti ¿Dónde voy a enfrentarme al equipo Aqua? Zigzagón A cagar Un puto ninja Nincada 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 Toma, Nincada Ninjas 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 Toma, Ninjas ¿No? Toma, Ninjas Tampoco Toma, Ninjas Tampoco Ah, sí, este sí Dale, niño Dale, dale Dale Bien Le dio Koffing Ojo con Koffing No sabemos lo que son los Koffing Surf Ah, toma por culo Eh, eh Objeto 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 Mierda Odish 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 Elixir No está mal Odish A ver Quiero curarme O sea Es aquí el equipo Aqua Este ¿No me curas? ¿No me curas? Mira, descansar Vale, ya estoy curado, ¿no? Vale, pues ahora Vamos a mirar una cosa ¿Ok? Ese de heredia No Mover Mover Ahí vemos mucho Chicha Tenemos a Juan A Chispi 2.0 Esto no cuenta A Gordi Hostia, Chispi 2.0 Puede ser interesante, eh A ver Es que Alduin Ya no debería subir más de nivel Yo creo que voy a sacar A Chispi 2.0 Que además creo que evoluciona ya Por Manue Lo dejaría aquí como Dios Los debo sacar a A la de acero A ver que tenemos No Es que tenemos un buen equipo Es que Aina Y Chulox Charmander cuando evolucione Es que es un buen equipo, tío A ver Charmander el primero Alduin Objeto Pero Alduin hay que cuidar Alduin no va a luchar Quitar Y tu objeto Dar Repartir A Chispi 2.0 Quiero ver los ataques que tienes Alduin A ver Que estadísticas tienes También Bastante vida Bastante ataque Mucho ataque tienes Ojo, ojo, eh Mira a Chispi Por decir yo Que no tiene casi Ataque ni nada Ya el ataque de Aina Tú Madre mía 98 Y dejar Y quema 96 Es el falta de evolucionar aún Pero será bueno, eh Hacerme caso Hola Así que va a intentar luchar contra todo Uff, que bien Es tipo Da igual Aina lo tiene que reventar Me va a agotar A tomar por culo Muy bien Ala Siguiente Hola Quítate de en medio Pues ahora me quito de en medio Claro Mira, mira como me quito Mira, mira Un Zub Toma por culo Ataqueala Asquash ¿Usted cree que prende algo interesante? Charmander Al 30 Puchiena No voy a cambiar Magnitud 7 Bueno No es demasiado Media vida o así Calculo yo Ah Bien Bien Chistida es punto cero Que ya estará en el layout Espero Si me he acordado de ponerlo Claro Sigamos pa'lante O curamos Bah, uno más Es que no me interesa lo que digáis De verdad Puchiena Magnitud Si es más de 7 Está muerto 7 O 7 Ah, toma por culo Caravana Quiero cambiar de Pokémon Ah Datos ¿Tienes algún ataque? Chispa ¿Tienes chispa? Me la juego con Chispi Me la juego con Chispi ¿Tienes chispa? Ah, toma por culo Ese chispi Que piel toscas Y piel chispa Es físico O sea, es especial A lo mejor no es especial Vale, en este juego No hay cosas de esas Somos el equipo Aqua Magnitud 8 Vale, hasta luego Zubat Pues quiero cambiar A Chispi Es que Chispi Puede ser muy clave En el siguiente gimnasio Que es tipo Voladores Tienen una Altaria Esto es lo que me da Un poco de miedo Altaria el 33 Caravana Te queda Chispi Chispa Ese evoluciona Chispi Que creo que sí Yo diría que sí A curar antes de enfrentarnos Al líder Entre comillas Ah, tú no Es verdad Que cura la cama A descansar Descansamos Abrimos con Charmander O abrimos con Charmander Vamos para allá Ja, 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 ja Entonces O no tienes miedo O no tienes ni idea Es tan dulce que empalagas Voy a darte una buena tunda Seguramente sí Seguramente sí Se acabe aquí el Nudlock Seguramente Administradora Cuasilvana Ah, Silvana Otra calabanda Bueno, aquí no puedo sacar Chispitas ¿Por qué no? O sea, no voy a Que pierda un turno Que me lo matan Algo contrario Tomar por culo O sea Mightyena Ojo, eh A ver, aquí puedo cambiar A Chulox Está menos nivel Que le haga un Un empujón Y se queda uno de vida ¡No! Quiero cambiar, quiero cambiar Ahí na Ultra puño Es que Con contoneo Sube mucho el ataque Luego te das una hostia Muy fuerte Prefiero cambiar Si pido la 27 Creo que evoluciona, eh Ojo Ja, 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 ja A ver, es tan fuerte Que agobias Creo que ganó un puño De pasta y medio Y Chispitas evolucionando ¡No! 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 Se han llevado los planes Y no tenemos un plan B Habrá que pensar en algo Pero esto no es la última vez que habrás del equipo Aqua Que lo sepas Ok Gracias, gracias, nos ha salvado Quiero agradecerlo de algún modo Así que voy a darte este Pokémon Anda, parece que no tienes sitio Para este Pokémon Pues me lo podrías haber enviado a la caja Tampoco hubiera pasado nada En lugar de hacer esto yo Ir así Aredia No, dejar Pokémon Dejar a este En la caja 1 Volver Hacer así Corriendo, 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 corriendo Hablar contigo otra vez Que me des el puto Pokémon Que es un Cascun de mierda Cascun Que no me lo da No puedo ni cambiar el este Agua Mística Vale, perfecto Objeto Quitar Recibiste Agua Mística Gracias Cashform Prefiero una Agua Mística Que un Cashform Así te lo digo Mover Pokémon Ah no Ah no, sí Sí, sí Mover al Charmander Por Cashform Aquí te vas a quedar Y el huevo este He visto que era de un De un De un De un No, de un Whiteout Whiteout Pues de un Whiteout Así que tampoco Me interesa mucho Voy a curar Por cierto Por si acaso A descansar Descansamos Turu tutu Tututurut Tienen que aquí hay combate contra Aura Mierda el Whatsapp Un segundito Perdón Perdón Ya estoy Uy A ver, a ver Aura, Aura Ojo eh Tiene un Grobo No sé que me saca de primeros Creo que algo de agua O de planta Voy hasta a abrir así Voy a ir con champion Que seguro, seguro que no me saca El subinicial que es el de planta De primeras ¿No es aquí el combate de aura? O a lo mejor es más adelante Me estoy yo liando, eh Aquí hay un objeto Uy, coño, te tengo surf Bueno A lo mejor es más adelante y me estoy liando Ah, mira, me cago en tu padre, aura ¿Dónde estabas? Te he estado buscando ¿Has mejorado mucho? Vamos a comprobarlo ¿Tú cómo están listos? Y tú, pues adelante No me preguntas, o sea, lo ha firmado ¿Tú cómo están listos? Y tú Bueno Numel, ves, había hecho yo bien Porque sabía que no iba a sacar al de planta de primeras Está lloviendo, pues Pues Numel, te vas a llevar una hostia Te vas a llevar una hostia Pero, 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 que no es normal O sea, no vas a querer dos Mira, 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 mira ¡Boom! Dice Champion ganó unos cuantos puntitos Y Chispi 2.0, otros cuantos Growth Vile Pues quiero cambiar de Pokémon, sí, quiero cambiar A Charmander ¿Qué tendrás? Al 30, Growth Vile Al 29, 31, por ahí 30, diría yo Yo digo que 30 31 Sigo lloviendo Ojo, eh Esto es un problema Oja aguda A ver, Charmander Ay, la hostia Si me hubiera hecho crítico me mataba Y oja aguda puede salir bastante críticos, eh Es muy eficaz Es que está lloviendo Es la putada Vale Tiro Vital Oja aguda Joder, macho Chuli, campeón Madre mía Chispi 2.0 Ganó un puñado de pasta Charmander ganó otro puñado de pasta Y Weimer Será el siguiente Y quiero cambiar Pero quiero cambiar A Chispi 2.0, eh Porque Weimer Da una barbaridad de experiencia Y no creo que tengamos Muchos problemas con Con Chispi 2.0 Vamos, Chispa Bien, 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 bien Aunque utilice poción Yo creo que lo mato Hidropulso Ah, bueno Es eso Me puedo confundir Ojo No me he confundido Pues GG Bien, 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 bien Bien, Chispi, bien Está una barbaridad Ah, que fuerte eres Me preocupaba pensar Que igual no entrenaba bastante Pero oja, no Una barbaridad también De pasta Pero está claro Que no tiene ningún motivo Para preocuparme Sigue así Toma un regalo para ti Obtuvo vuelo Creo que es vuelo Creo que es vuelo Vamos, se vuelo Se vuelo Se vuelo Obtuvo vuelo Pues lo enseñaré bueno Cuando evolucione Este Alduin Hasta la próxima Aura Venga, hasta luego Venga, hasta luego campeona Cuídate Yo voy a curarme aquí No sea que Que encuentre algún ninja O esos por ahí Y me maten A alguien A descansar Seguimos para adelante Aquí se puede hacer No, 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 no Chulox Que aguanta bien No me lo puedo creer Tiro vital Tengo que cambiar ya Champion Champion ¡Champión, aguántalo! ¡Champión! ¡Champión! Menos mal Menos mal Menos mal He hecho bien cambiando A Hariyama Chipita 28 Koffing Se da el siguiente Pokémon ¿Koffing tiene levitación? No lo sé No lo sé Pero los putos Koffing de mierda Magnitud Nueve Tiene levitación Placaje Tengo que cambiar Ahí no me aguanta Una autodestrucción Golpe cabeza Ahí no fallo No me fallo ¡Oh! No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Ah! A ver Voy a cambiar A Charmander Curar a Champions Y tirar con Champions Yo es que Chispita no creo que aguante Yo creo que Charmander sí Vale A ver Mochila Le podría haber Daba a Mística Tenemos aún Refrescos Champion Cúrate Campeón Que vas a sacarme De este apuro Residuos Vale No me preocupa Vale Vale Bien 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Champion Mátalo con un surf Residuos No te envenenes Vale Nos ha envenenado Luchamos Surf Mátalo Está lloviendo Tu tipo ¡Ah! La hostia Vale Creo que llego Aquí al Al pueblo No hace falta Que cure Vale Bien Es el centro Pokémon Cúramelos ¡Ya! ¡Ah! La hostia Pues este video Va a ser más cortito Y voy a dejar aquí Anix Que se pase el gimnasio Algunos Pokémon Se evolucionan Cuando pasan por un Cable Link Ahora lo que voy a hacer Es hablar un poco Con todas las casas Pero plan así O sea Es sudor que me cuenten Pero muchísimo además Aquí puedo comprar cosas Para la casa secreta ¿Vale? Mira Pero escúchame O sea Me da suda Que no es normal He estado en un volcán Pues sí Hace relativamente poco Bueno porque Está guay Vale Vale ¿Y tú qué vieja Me cuentas vieja? Que sí Que sí Derecha Has acertado Vamos a intentarlo Derecha 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 Has acertado Derecha Has vuelto a acertar Izquierda He metido ¿Qué entiende? Poder ¿Qué cojones? Que si voy a cambiar Un Pikachu Por unos Kitty Sí Pues no tienes tu fe Nada chavales Aquí se va a quedar Va a ser un poquito Más cortito Pero es que tampoco Voy a empezar el gimnasio Por esto que me contaba Que no me acuerdo A ver No voy a A ver si va a empezar El gimnasio Lo que sí puedo hacer Es atrapar Si puedo Sí que vamos a atrapar Venga ¿En serio? Aquí un gilipollas de estos A ver qué nos sale A ver qué nos sale Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon Primer Pokémon Es una Es una Es una Segundo Pokémon de ruta No pasa nada No tenemos un zigzagoon Tenemos un zigzagoon No la inun No zigzagoon No marril No la inun No dis No marril Vale pues nada No hay suerte aquí No trapamos A ver si puedo escaparme De esta Bien Y nada Lo dicho chavales Darle un like Y a las cosas Porque aquí se va a quedar El capitulín Y acordaros de comentar Con más de suscribiros Que es gratis Y ayuda muchísimo Más de lo que podáis imaginar Nada Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima